¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al OVA número 1 de Golden Kamui. Si mal no me dijeron, no es spoiler ni nada, me han dicho que este OVA es lo que encadena, lo que ata la primer con la segunda temporada. Porque ahora que lo pienso dado cómo terminamos la primera temporada y cómo empezamos la segunda, hay algo como que falta, podrías decir. No sé, no estoy seguro. En fin, lo estoy viendo en AnimeMovil. Si no saben cuál es la página, pues escriban eso así como está en Google y no deberían tener problema alguno en encontrarla. Allí dura 2206. Asegúrense de que, ya sea si lo están viendo de ahí o en otro lado, que dure eso mismo para estar en sincronía conmigo. No estoy poniendo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright. Si les tengo que ser sincero, no recuerdo con detalles cómo terminó la primera temporada. Hace rato que no la veo. No es más, no la vi de nuevo previamente a empezar la segunda. Por ende, nada, veamos simple y llanamente. Experienciemos esto en 3, 2, 1, 6. Estamos en Otaru, quiero suponer. ¡Manos voladoras! Ok, Hichikata. Salvaje como siempre. ¡Recuerdo esta frase! ¡Gracias! Recuerdo que nos mostraron estos personajes antes un flash, aunque sea. ¡Gracias! Recuerdo esto hasta cierto punto. Tiene buena pinta. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se refiere con eso? ¡Oh my god! Hay una piel de por medio Bingo, literalmente, ¿no? Dicen sus caras Como que venís al lugar equivocado, men Esa sonrisa, Dios mío What the fuck ¡Yo! ¿Lo cortó acá, no? ¡Oh god! Esto huele a problemas ¿Para llamar la atención? ¿O fue para demostrar habilidades? ¿Qué pasa es esto POLES? ¿Para cuál es las señores? ¿¡Para cómo meана la atención? ¿Para qué pasa? ¿Para cuánto trending en cambio? ¡Para cuánto av Compatoren, digo que no! ¿¡Para qué pasa! De donde caras la atención? ¿Qué pasa, no? ¡Para qué pasa! La cosa se va a poner fea Ni un segundo de duda Tampoco les dio tiempo de responder bien Ha Ha Ok Oh, God, esta señora. ¿Qué clase de cien pies humano con una sola persona es eso? Gracias. Y le salió bien. Oh, solo con verla una vez recordó. Es una buena dead flag esa, ¿no? ¿Para ser qué? ¿Para ser qué? Esto va a terminar en una guerra entre todos ellos, básicamente. Mini guerra. Esta barbería va a terminar como el bar de Black Lagoon. Yellow flag era, ¿no? Probablemente. Medio mundo va a terminar muerto acá. ¿Qué? No es nada. No. No. ¿O le va a disparar ella al tipo? Ok Por un momento pensé que Coño Ja de puta la vieja esa Un poco tarde ¿Desde cuándo esas cosas salen bien? Ok Es muy tarde para retirarse Uno menos Dios el único que puede dar órdenes Adecuadamente Oh están yendo por adentro De las casas Ok Por cierto Se ve perturbador Shinpachi Vestido así Bueno Esperable Todos esos Subordinados van a terminar muertos ¿Cómo es que no se quedaron sin balas todavía? Se te cayó la cabeza men ¿Será que no está ahí realmente? Bien Recibió un tiro Ya sabemos que no muere Pero si lo fucking merece Por hijo de puta Oh my god De no ser porque estás vestido así Esto sería cool Los bloquea y los destruye Totalmente Rip Bestia total ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Era esperable que no estuviera ahí. Por cierto, ¿se está prendiendo fuego realmente o fue para atraerlos? ¡Oh, Dios mío! Alguien se acaba de llevar la decepción de su vida. Por cierto, ¿dónde coño está el fuego? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Venganza! Ok. Este es el momento para correr. ¿Quién fue el que le dio el headshot? Oh, me lo imaginé. ¡Te lo dice la voz de la experiencia! La voz de la experiencia, definitivamente. Cada Berlandia que ha hecho el lugar. ¿Quedó vivo el barbero? Bueno, viví la mejor vida que puedas. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Sí, así es como se venía el team Recuerdo esta frase Algo queda después del ending A juzgar por el tiempo que queda Por cierto, extrañaba este ending Tengo que leer el manga en algún momento Cuando menos lo que el anime ya cubrió en la primera y segunda temporada Porque me han dicho que Que quitaron bastantes cosas Cortaron, no sé como quieras decirlo Cortaron, no sé como quieras decirlo Bueno, a ver, a ver Si queda algo Sí Efectivamente Oh, ese tipo de trampas son tan Sí Iba a decir a Sirpa Se está robando la comida El hijo de puta O lo estaban esperando Ok, ella era el cebo No importa cómo lo veas Es una hazaña difícil Oh, ¿de la pata lo quiere agarrar? Chicos, levántense y ayuda Oh, Dios Recién me doy cuenta del tamaño de esa cosa Oh, Dios Eso está para memes Wait ¿Se la va a llevar? ¿Se la va a llevar? ¿Se la va a llevar? Bueno Intento fallido Ok, este segmento fue random Pero fue genial Creo que fue lo mejor de Loa Que enorme Que era esa cosa Dios mío Por cierto A Sirpa agarrando al pájaro Dice Eso se presta a buenos memes Pero solo lo entenderán Quienes tengan La mente tan sucia como yo No olviden dejar un like Comentar Y si son nuevos al canal Suscribirse gente Eso ha sido todo por ahora Chau chau